Y esta es la primera suerte de la tarde a todos vosotros. Ahora tenemos, andando para atrás, ahí está Eloy, ahí está Eloy, muy bien, estirando el animal. Primer truco para Pablo Clarizo. Vamos a colocarle al animal, a nuestros compañeros. ¡Vamos! 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 La última salón de Varemi, la última salón de Varemi, la última salón de Varemi. La última salón de Varemi, la última salón de Varemi. La última salón de Varemi, la última salón de Varemi, la última salón de Varemi. La última salón de Varemi, la última salón de Varemi. La última salón de Varemi, la última salón de Varemi. Vamos a colocarle al animal, a nuestros compañeros. Varemi, la última salón de Varemi. La última salón de Varemi. Varemi, la última salón de Varemi. La última salón de Varemi. Varemi, la última salón de Varemi. Varemi, la última salón de Varemi. Varemi, la última salón de Varemi, la última salón de Varemi. 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 Vamos a ver si colocamos al animal. Ahí está, José Anévalo. Capote en mano. Varemi, la última salón de Varemi. Varemi, la última salón de Varemi. au re-inihat de Varemi. brillo. cuento en el çalış. ¡Gavir! ¡Aquí, Avir!